El deportista nervense con doble trasplante de pulmón Samuel Delgado, acostumbrado a pasar largas temporadas de confinamiento en su infancia a causa de la fibrosis quística que padece y varias semanas de aislamiento tras recibir sus nuevos pulmones, siendo tan sólo un adolescente, comparte en una entrevista concedida a la emisora municipal Onda Minera RTV Nerva todo tipo de consejos y sugerencias para sobrellevar el enclaustramiento al que estamos siendo sometidos tras decretarse el estado de alarma por pandemia de coronavirus. Samu, como le conocen todos en Nerva, está firmemente convencido de que esta situación por la que atravesamos marcará un punto de inflexión en nuestras vidas. Todo esto y mucho más nos lo cuenta en la siguiente entrevista. Bueno, pues estamos en comunicación directa a través de videoconferencia con Samuel Delgado no necesita presentaciones en este pueblo. Bueno, ya saben ustedes que en el presente mandato ejerce como concejal en nuestro ayuntamiento de Nerva, pero nosotros no hemos realizado esta llamada precisamente para entrevistarle como concejal, sino como experto casi en situaciones de confinamiento como la que estamos atravesando durante estos días. Resulta que estamos, que hemos atravesado ya el Ecuador de este estado de alarma decretado por el Gobierno con motivo de esta pandemia de coronavirus que estamos sufriendo en todo el mundo, que nos queda confinamiento todavía en nuestros hogares hasta el 11 de abril y hemos acudido a Samuel Delgado, más conocido por todos como Samu, pues precisamente por ese grado de experiencia que tiene en situaciones límites como las que estamos atravesando. A poco que conozcan ustedes la historia de Samuel Delgado de Samu, sabrán que está trasplantado de sus dos pulmones, que pasó gran parte de su infancia en situaciones de confinamiento en hogar similares a la que estamos atravesando hoy, precisamente por su enfermedad, por la fibrosis quística, ahora no lo comentará él mejor, pero les estoy haciendo la introducción para aquellos que no lo conozcan, que es difícil que no lo conozcan. Pero precisamente por todo eso, insisto, hemos querido conveniente hoy hablar con ellos, establecer esta videoconferencia para que nos cuente, porque seguramente lo que nos vaya a contar Samu nos va a ayudar a todos a sobrellevar mejor estos días de confinamiento en casa que estamos llevando. Samu, buenos días, encantado de saludarte. Igualmente, tiene que ser así de esta manera, pero bien, como ya hablábamos antes, aquí adaptándonos a las nuevas tecnologías. Bueno, antes de nada, preguntarte, ¿estás bien? Sí, muy bien, muy bien, la verdad que sí, que como ya he estado ahí introduciendo para mí esto no es nuevo, ¿sabes? Entonces, bien, bien. Sí que es verdad que mi padre hasta hace unos días seguía trabajando, mi madre sigue trabajando, tenemos un especial cuidado, ¿sabes? Sobre todo cuando vienen de la calle, pues se quitan zapatos directamente a la ducha y que estoy yo como aislado dentro de mi aislamiento, ¿sabes? Claro, es que en vuestro caso extremáis doblemente las medidas de seguridad por tu enfermedad, obviamente. Claro, claro, sí, sí. Es más, yo desde, creo que casi desde el primer día de esta alarma, les di un termómetro a cada uno y nos tomamos diariamente la temperatura, por mañana y tarde, ¿sabes? Oye, y con tu hermano, hablas, tienes contacto, que él también, en fin, por su profesión, tiene que estar llevando esto con, en fin, con las medidas de seguridad que establecen la normativa y las autoridades sanitarias, ¿no? Pues sí, pues la verdad que cuando él sigue trabajando y cuando su descanso se lo permite, pues también hacemos nuestras videollamadas con mi padre y madre y yo, estamos en contacto con él. Sí que es verdad que él sabe de qué va el tema porque también ha estado, estuvo su tiempo junto a mí y sabía lo que es, pero sí que es verdad que él está solo en el piso que tenemos en Punto Umbría y, hombre, no es fácil. Sí que es verdad que él también se apoya en estos casos en el deporte. Al final, el deporte es nuestra casi siempre la salvación. Bueno, Samu, yo creo que me cuentes cómo viviste tú esta experiencia que estamos ahora viviendo nosotros, quizás novedosa para la inmensa mayoría de todos, el hecho de quedarse en casa en Cloud Trout. ¿Cómo lo viviste tú siendo niño a causa de una enfermedad como la fibrosis quística? Que recordemos es una enfermedad que no es curable, que no tiene cura y que por eso hay que extremar toda medida de seguridad, es poca en este caso, ¿no? Cuéntame tú, ¿qué recuerdas de aquella época de tu infancia ahora con lo que estamos viviendo? Pues, a ver, yo de los recuerdos así quizás que hayan sido más complicados es pasarte un invierno entero viendo a tus amigos jugar desde la ventana, ¿sabes? Se hace complicado, se hace complicado. Yo recuerdo la vez que nevó, no recuerdo, no esta última sino la otra anterior, sería por el 90 y algo quizás, pues yo la nieve la vi desde mi ventana, cuando yo veía a todos mis amigos de barrio jugando al lado, en mi puerta, ¿no?, con la nieve, haciendo muñecas de nieve. No era fácil, no era fácil, pero yo creo que al final esas situaciones son las que hoy día yo estoy en mi casa muy a gusto y la mente muy preparada, ¿sabes? Después, desgraciadamente, el aislamiento cuando es en casa, pues todavía se lleva porque al final tienes a tu gente contigo. Pero sí que es mucho peor cuando te pegas un mes, dos meses dentro de una habitación de un hospital que solo puede entrar tu padre o tu madre o tu hermano o un familiar solo. Entonces, ahí yo creo que es donde la mente se hace fuerte y donde al final sacas de donde sea para sobrevivir. Que esa situación, Samu, también la viviste, esta situación última que estás describiendo. Sí, 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 esa precisamente cuando te trasplantas, que te pegas un mes mínimo dentro de una habitación donde solo puede entrar una persona y esa persona tiene que ser padre o madre, hermano. No era fácil, no era fácil, no era fácil, no es fácil. Porque, a ver, estás una semana, dos semanas, pero ya empiezas un momento que tu mente necesita algo más. Sí. Y ya al final, yo creo que donde empezó todo el mundo del deporte, que yo ya había practicado antes y demás, ya era tal aburrimiento el que tenía que, recuerdo yo, que pedí una, y esto lo conté ya en su día, pedí una ciclostati para entretenerme y ahí empecé yo a hacer... Ahí empezó todo. Ahí empezó tu historia. Oye, Samu, ¿cuáles son las claves que hay que tener en cuenta para no volverse loco uno en esta situación donde nos están bombardeando de información, hay una sobreinformación tremenda que nos va a pasar factura tarde o temprano como no regulemos esto? ¿Cuáles son las claves para mantener un equilibrio, como tú dices, mental, físico, en situaciones de enclaustramiento como la que estamos viviendo y por la que tú has atravesado? Yo, para empezar, hace al menos semana y media que las noticias las pongo una vez al día, leo todo lo que me llega de vosotros, claro está, porque al final es lo que más nos... Lo más cercano. Más de la zona, más saber cómo está la zona y demás, pero después a nivel nacional, a nivel mundial, intento leer y ver las noticias una vez al día para saber datos y desconectar de todo. Tenemos mucha suerte con esto de internet, que tenemos miles de posibilidades, pero yo creo que el primer paso es aceptar, aceptar lo que tenemos. Bueno, para mí yo creo que es lo fundamental, es como todo, aceptar la situación yo creo que es el primer paso para tener un buen confinamiento, la verdad. Sí, 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 sí. Una vez que se acepta eso, imagino que también mantener una rutina diaria debe de ser importante, ¿no? Para no perder la noción del tiempo, entre otras cosas, ¿no? Ayer mismo hablábamos con Cochi y Bretones, en el Vence por el Mundo en Barcelona, nos decía, es indispensable mantener una rutina, saber que sábado es sábado y domingo es domingo y mantener esos días festivos incluso dentro de nuestra casa para, en fin, para mantener un equilibrio y saber dónde estamos, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Tú mantienes una rutina diaria también, Samu? Por suerte mi empresa, pues, estoy, trabajo desde casa también, ¿sabes? Y yo me, es de, yo mi horario normal sería o de seis de la mañana a ocho de la, de seis de la mañana, dos de la tarde o dos de la tarde a diez de la noche, pero bueno, también me levanto un poco más tarde, entonces, pues, amplío el horario, ¿no? A lo mejor estoy desde las diez así o hasta las diez de la noche, ¿no? Cuando salen el turno de por la noche y demás. Estoy pendiente. Eso lo hago yo durante la semana. Pues ha llegado el fin de semana y he desconectado totalmente. Eso es. Desconectado totalmente. Sí, sí. Porque si estás trabajando veinticuatro horas al día y al final teletrabajo te da la opción que es buena, no es buena ni tampoco mala, pero te da la opción de estar las veinticuatro horas al día si quieres. Entonces yo creo que tienes que aplicar tu horario y después está claro que tengo mis dos horas, mis dos horas que son sagradas, que es de entreno. Eso te iba a preguntar ahora, que difícil tiene que ser, ¿no? Porque una persona como tú, acostumbrada, a coger la bicicleta, a nadar, a correr, en fin, a practicar diferentes modalidades deportivas, ¿cómo lo hace entre cuatro paredes? Porque lo de la piscina, obviamente, olvidemos, ¿no? Bueno, pues, la verdad que hay distintos ejercicios específicos de piscina también, ¿sabes? Sí, no nada, pero ejercita los mismos músculos, o entre comillas, casi los mismos músculos que utilizas en natación, ¿no? Con estos ejercicios que hay, ¿no? Pero después tengo la suerte de vivir una casa amplia y parece que hago a veces que hago hasta carreras de montaña, porque subo, 800 o 100 veces subo las escaleras de mi casa, que subo un poco de escalones, ¿sabes? Y entonces me he marcado el corrido, ¿sabes? Para tal forma. Creo, fíjate, creo que estoy mejor en forma ahora que hace un mes. ¡No me digas! ¡Qué bueno! Que tenía de más, vamos. Oye, al hilo de esto que me hablas, de la importancia que tiene también no perder la práctica del deporte, porque como tú bien dices, el deporte es salud y es vida, ¿qué te parece? ¿Qué opinión te merece, imagino que lo hablas de forma muy positiva, la iniciativa del área de deportes de nuestro ayuntamiento con la piscina climatizada, con esos monitores dando clases todos los días sobre diferentes modalidades y a la que se apuntan decenas de nervencias a través de las redes sociales? Pues la verdad que la iniciativa ha sido buenísima. Yo cuando, sí que verdad, a ver, yo tengo mi rutina deportiva, ¿no?, marcada, pero hay veces que digo, bueno, pues voy a cambiar. Y he estado en algún directo, ¿no?, desde la piscina. Y la verdad que es una pasada, porque tenemos monitores muy profesionales y se lo están currando de una manera increíble. La verdad que monitores y lenia han acertado, han acertado porque han aportado su granito de arena y es mucho más fácil, porque al fin y al cabo tenían bastantes inscripciones, bastante gente yendo al gimnasio, oye, mira, se les está dando la oportunidad de que sigan viendo sus monitores, que tengan su contacto con ellos y se diviertan, ¿no?, con ellos, la verdad. Oye, concretamente, en tu caso, tu entreno, ¿en qué consiste? En esas dos horas, ¿cómo es? Para que nos hagamos una idea. ¿Podemos seguirlo también? Algo similar a los que estamos viviendo esta situación también en nuestra casa. Hombre, no por la mañana, porque nosotros aquí, como servicio esencial también de medio de comunicación, tenemos que venir a trabajar, pero por la tarde nos vamos a casa y nos quedamos en casa, ¿no? Y al igual que uno coge un libro en una tarde, pues también se puede poner a hacer deporte. ¿Cómo es concretamente tu entrenamiento, Samu? Hombre, a ver, digo, ¿no?, hay infinidad de aplicaciones, algunas gratuitas incluso, pero sí que es verdad que, como lo que estábamos hablando antes, desde el área de deporte nos lo están poniendo súper fácil. Es tan fácil como unirte a un directo y seguir las clases, ¿no? Pero bueno, yo en general, como decía, yo tengo establecido mis entrenos, ¿sabes?, de mi entrenador y demás, y al fin y al cabo hago prácticamente casi lo mismo que pueden hacer los técnicos, ¿no?, de deporte. Es mucho trabajo funcional, mucho trabajo, yo tengo mi máquina de pesas y demás y cojo pesas, pero al fin y al cabo mis entrenos costan eso, es mucho funcional, rodillo con la bicicleta y subí y bajas escaleras muchas veces al día, la verdad. Oye, te veo con tu mayor de patrocinadores, con la Diputación de Huelva, con Proyecto Riotinto, con Insersa, con el ayuntamiento. Imagino que todas las competiciones deportivas que tenías en mente, programadas en tu agenda, han quedado todas en stand-by, ¿no?, como todo en este mundo, ¿no? ¿Sabes algo? ¿Nos puedes adelantar algo de todo eso? Pues yo parece que este año me lo olía, no estaba teniendo la mejor preparación que tenía y estaba a punto de tomar una decisión que era este año dedicar mi deporte al mundo de correr por montaña, que es lo que más me apasiona, y dejar al lado un poquito la parte competitiva. Pero siempre estaba ahí el gusanillo de la competición y primero teníamos el campeonato de España, que era en Pontevedra, nada más que empezaron las primeras noticias, se suspendió. Tras ese venía uno de los campeonatos de Europa que sí quería asistir, que eran Vitoria, era para trasplantado de pulmón y corazón. La verdad que tenía muchas ganas en ese, había puesto casi todas mis ganas estaban ahí también, porque al fin y al cabo por fin iba a competir en igualdad de condiciones con gente de pulmón y corazón, ¿sabes? Que, como ya he dicho otras veces, somos los más similares a la hora de un trasplante. Sí. Y después, pues, el gran campeonato de Europa, ya con todos los compañeros, con todo tipo de trasplantes, que eran Dublín, que este era en agosto, pero bueno, al fin y al cabo por seguridad, aunque era en agosto, también se ha suspendido. Así que, pues, nos tocará hacer lo que nos gusta. O sea, yo lo tenía pensado y al final, mira, por un lado, hasta incluso me ha venido bien la suspensión de estos campeonatos, mejorar para el año que viene, que esperamos que sí podamos asistir o pueda asistir al campeonato del mundo en Texas. Y nada, este año servirá de eso, de preparación para el mundial del año que viene. Oye, hablando de todos los campeonatos, no sé si tienes por ahí al alcance de la mano para compartir con todo el que nos esté siguiendo en esta videoconferencia tus medallas y las recordamos un poco también todos esos hitos que has ido consiguiendo desde que comenzaste hasta el último conseguido que, aunque de bronce, supo a oro, ¿no? Que fue en el campeonato del mundo, ¿no? A ver, pues, a ver, mira, por aquí tengo algo, pero aquí están algunos recuerdos de mi hermano también y algunas mías, pero sí que es verdad que las mías de mundial, europeo y demás y campeonatos de España, las tengo en otro sitio más especial para mí y están allí, las tengo a mano. Pero bueno, sí que tengo este quizás, ¿no? Que para mí es de los más importantes. Sí, ah, hombre. La prensa, ¿sabes? A la solidaridad y la verdad que... A los valores humanos, a los valores humanos. Y la verdad que para mí es un premio súper, súper importante, la verdad. Y más de dónde viene, ¿no? De la prensa. Que al final la que da lugar a cualquier deportista, a cualquier persona, la prensa al final la que lo pone en su sitio, está claro. Bueno, entonces, pues, súper contento de este y nada, aquí está. Es de la prensa que tengo por aquí. No solamente son medallas, sino como me enseñas ahora o nos enseñas, reconocimientos como el que tuviste también en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Pues, en algún lado por aquí lo he puesto y ahora no sé dónde estará. Pero bueno, ese de Sevilla, la verdad que también es un reconocimiento, sobre todo un premio a esa constancia y a las ganas de vivir con la fibrosis quística. Al final mi asociación, la que, y más junto con los médicos, me la otorgaba. Y la verdad que es un premio súper, súper bonito y súper orgulloso. Al final de, no orgulloso de mi enfermedad, porque nadie está orgulloso de su enfermedad. Pero bueno, orgulloso de todo un equipo y de que se tenga en cuenta, ¿no? De que se puede vivir a pesar de tener una enfermedad. A todas las personas que hemos tenido oportunidad de entrevistar a través de videoconferencia, le hemos preguntado, y a ti también te lo vamos a hacer, si podemos sacar algo positivo de toda esta situación que estamos viviendo, que estamos atravesando. ¿A ti qué te hace reflexionar todo esto? ¿Tú crees que, como dicen muchos, podemos sacar cosas bastante positivas de todo esto? Pues yo, la principal reflexión que tengo es que íbamos muy rápido. Este mundo iba muy rápido, ¿sabes? Ya me dijo mi médico, dos o tres meses después de haber salido del trasplante, de que yo quería comerme el mundo, pero que el mundo es muy grande. Que al final me comería el mundo a mí, si no paraba. Y al fin y al cabo yo creo que es, han puesto, la tierra o no sé, quien crea en estos temas al final nos ha puesto un freno. Es un aviso importante, ya no, yo pienso que la tierra nos ha estado avisando durante mucho tiempo y creo que ha marcado, va a marcar un antes y un después en todo esto. Vemos en Madrid que la contaminación ha bajado, está por debajo del 40% de los límites. Sí, sí. Entonces creo que al final la parte naturaleza tiene su cosa positiva, vamos. Sí. Aquí veo yo, parece que yo me asomo aquí y he visto por ahí una foto, ¿no?, de unas aulas de nosotros dentro y los pajaritos por fuera. O sea, es lo que yo veo por aquí, muchos pajaritos ahora por la zona. Es cierto. Oye, y en la relación entre personas, en la relación humana, ¿tú crees también que esto nos ayudará a ver de otra forma al prójimo, a tener cierta empatía con colectivos más vulnerables, más desfavorecidos? No sé. ¿También nos puede ayudar a cambiar en ese sentido? Yo pienso que sí. Yo creo que al final todo esto te puede hacer mejor persona. Pues al final, como ya decía, te sientas en casa, piensas, recapacitas, das miles de vueltas a la cabeza, cosas que pueden mejorar. Al fin y al cabo tienes que compartir. Yo, por suerte, no tengo a mi padre aquí, puedo compartir con ellos. Otras personas que... Habrá personas que están solas y que gracias a videollamadas como esta lo hacemos mucho más ameno con esas videollamadas. Pero, al fin y al cabo, yo creo que esta situación internece un poco el corazón. Yo pienso que sí. Creo que mejoraremos como personas, o espero que mejoraremos como personas. Bueno, pues vamos a ir terminando. Y lo que sí te voy a pedir ya para finalizar es, pues, desde tu experiencia de confinamiento, ¿verdad? Consejos, sugerencias, palabras de ánimo a todas las personas que nos puedan estar siguiendo a través de las redes. ¿Qué les aconsejas tú desde la experiencia tuya? Sobre todo, bajo mi experiencia, tener mucha paciencia, aceptar la situación que tenemos y no por salir a la calle incumplir las normas eres más valiente, porque al final te estás perjudicando tú y puedes perjudicar a alguien de tu entorno. Entonces, como ya venimos, quédate en casa por ti, por mí y por todos los compañeros, como diríamos. Y sobre todo, yo creo que al final podemos disfrutar de esta experiencia, ¿no? Porque la videollamada la hemos tenido desde hace muchísimos años. Pues yo hacía videollamada con mis médicos ya en el año, yo qué sé, antes de trasplantarme. En el año noventa y pico, dos mil, yo hacía videollamadas con mi médico. Oye, y parece que al final hemos rescatado esto de la videollamada y nos lo ponen mucho más fácil. A la hora de hablar con una persona, a un ser querido, en residencia, tengo constancia de que se están haciendo videollamadas y los abuelos, por la verdad, pues están disfrutando, ¿no? De ver a su familia y, oye, al final es una cercanía. Entonces yo creo que de todo esto podemos disfrutar, Daniel, evidentemente. Todo no es malo, podemos disfrutar. Tenemos nuestro descanso y podemos hacer infinidad de cosas y bueno, y aceptar de que no podemos estar en la calle, solo lo necesario. Y yo lo digo, aceptarlo, disfrutar y sobre todo aprender. Estupendo. Bueno, pues Samuel Delgado, ha sido muy enriquecedora la charla. La verdad que sí, muy amena, pero muy enriquecedora. Buscábamos precisamente todos esos consejos, todas esas sugerencias que nos van a ayudar a sobrellevar esta situación de confinamiento de una persona como tú, experimentada y que lo ha vivido en sus propias carnes, siendo tan solo un niño y después de haber sido trasplantado. Muchísimas gracias, Samu. Un saludo, cuídate mucho y nos vemos en las calles pronto. Igualmente, pronto nos vemos. Fuerta, campeón. Fuerta. Adiós. Este deportista enervense, ejemplo de superación para muchos, ha recibido todo tipo de reconocimientos y distinciones desde que comenzó a participar en diferentes competiciones para personas trasplantadas a nivel provincial, autonómico, nacional e internacional. Todo comenzó en Granada en el verano de 2017, con cinco medallas, dos de plata y tres de bronce, en los séptimos Juegos Nacionales para trasplantados. Después llegaron los dos bronces conseguidos en los décimos Juegos Europeos en Caglery, Italia. Y antes de su último logro, con la medalla de bronce en la modalidad de Triathlon en los Juegos Mundiales celebrados en Newcastle, Inglaterra, se hizo con otra medalla de bronce en la modalidad de triathlon y dos de plata en las modalidades de natación y cinco kilómetros en los octavos Juegos Nacionales de trasplantados celebrados en Cádiz. El pasado verano, el deportista enervense recibía, junto al Área de Deportes de la Diputación de Huelva, el premio Aire Vida, concedido por la Junta Directiva de la Asociación Andaluza de Fibrosis Quística por la labor de apoyo que realizan a la experiencia deportiva y difusión de la anonación de órganos. La entrega del premio tuvo lugar en Sevilla con motivo de la celebración del Día Nacional del Donante. Y en diciembre de 2019 cerraba una temporada inolvidable con el premio de la Asociación Andaluza de la Prensa Deportiva en la modalidad de valores humanos que recibió en la Gala Provincial del Deporte celebrada en las cocheras del Puerto de Huelva.